Y mire, también hay mucho temor, y no solo temor, hay peligro de que pueda otra vez derrumbarse parte del Cerro del Chiquihuite. Está latente. ¿Qué es lo que está pasando? Las autoridades lo que están pidiendo a la gente es que el día de hoy del grito de independencia de la colonia Lázaro Cárdenas no detonen cohetes en las colonias aledañas tampoco, porque pueden causar una tragedia. Estamos hablando además de que todavía hay por lo menos 75 familias que no han querido desalojar, que no obstante que se les ha garantizado que no va a haber rapiña, no quieren desalojar sus domicilios, están aferrados a sus viviendas, están con mucho, mucho, mucho peligro, y pues bueno, la gente no lo entiende, pero por el otro lado, por lo menos ayudemos, no hay que ser irresponsables. Obviamente la onda expansiva de la detonación de un cohete podría causar un derrumbe, y está de verdad esto sostenido por alfileres. Muchos de nuestros vecinos están espantados con lo que vivieron, entonces hasta el ruido de un cohete los altera, entonces hay que hacer conciencia y evitar quemar juegos pirotécnicos este 15 de septiembre por el bienestar de la comunidad.